Pequeñitos, por lo general las hebras de los rapaces, tienen un tamaño superior. Y eso sí, son pequeños, pero rápidos y muy hábiles en la caza. Capaces de capturar presas más pesadas que ellos mismos. Y lo hacen con sus garras, garras de color amarito intenso. Configuradas en todas las especies prácticamente por igual. Cuatro dedos de gran capacidad frenzy. Acabados, cuatro uñas largas, curvadas y afiladas. Así como ese pico curvo y puntiagudo son sus armas para la caza. Se alimentan sobre todo de medianos mamíferos, conejos, liebres. Pero también los podremos ver cazar algunos reptiles, como lagartos o serpientes venenosas. De las que separan su cabeza con esas patas largas para que no lleguen a picarlos. Al contrario que los buitres, que eran a la vez veleras, que solamente tenían que extender sus alas. Para así dejarse llevar los corrientes de aire, los harris.